En las condiciones locales, el cielo mayormente nublado, lo que resta de este día, baja la temperatura por lo menos a los 20, 21, nos quedamos con tiempo estable, hablando de los números en el termómetro. El cielo mayormente nublado, los lluvascos y tormentas, puede ser que regresen durante esta noche, así que prepárense. Y si mañana tiene actividades desde muy temprano, habrá que considerar y tomar en cuenta que no descartamos que haya temprano, incluso algunas lluvias, algunos periodos de forma ocasional, bajo cielo mayormente nublado y 16 grados en la temperatura. Para la tarde, aumenta los 27 grados, el cielo se prevé medio nublado y los chubascos van a registrarse, aunque de forma ocasional, también por la tarde, al llegar la noche, el cielo mayormente nublado. Y nos quedamos nuevamente con este pronóstico que señala lluvias nocturnas para mañana en Guadalajara. Lo mismo el día 2, 3 y hasta el 4 será a partir de ese día, del día 4 al martes, cuando empiece poco a poco a despejarse, pero en ningún caso se pierde la posibilidad de lluvia. Va a continuar entre el 50 y el 60%, mientras que las temperaturas no presentan cambios. Van a mantenerse similar a lo que se ha registrado durante toda esta semana y así se va a esperar, al menos en las próximas 72 horas después del día 1 del día de mañana, sábado. Hacia Vallarta continúan las lluvias, mañana de 25 a 31, 14 a 24 para zonas de Tepatitlán, mayormente nublado, algunos chubascos y tormentas. También para el área de Nayarit y otros estados de la zona centro de la República Mexicana, como es el caso de la capital, también hay en Puebla. En la misma capital se esperan lluvias temprano durante la mañana, incluso se prevé un ambiente muy fresco con 14 grados en promedio, que van a registrarse también en Querétaro y Asia Morelia. En los tres casos, 24 grados durante la tarde, se repite el pronóstico de lluvia, incluso para Cuernavaca, aunque para mañana por la mañana serán 18 grados y después alcanzan un ambiente caluroso con cielo medio nublado y también la espera de algunas lluvias para todo el fin de semana. Hasta este momento es el reporte en una primera entrega que les comparto del pronóstico del Tiempo Regreso con más detalles más adelante, son las 7 con 36 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos.